Mi nombre es Alberto Musa, soy director de Mercadotecnia de Grupo Philadixson. Grupo Philadixson es una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos de oficina, escolares y de arte. La fabricación de estos productos son el resultado de un arduo trabajo de más de 1.200 personas. La responsabilidad y el labor social es un factor muy importante para ellos. Para nosotros es muy importante el desarrollo integral de los niños, de la juventud y sabemos que los juguetes son parte importante del desarrollo de un niño. Un año más se suma Grupo Philadixson a Juguetón. Con su aportación podremos llegar a más niños y así provocar más sonrisas. Estamos muy contentos de colaborar con Juguetón en este quinto año colaborando con ustedes. Vamos a donar unos Divertikits, que es un set de masas para moldear. Gracias a todas estas personas por hacer esto posible. Alianzas como esta son la clave para que Juguetón, año con año, sea todo un éxito. Con imágenes de Fernando Guerrero, a quien corresponda Fernanda Gallardo. ¡Suscríbete al canal!